Dicen que todo lo que sube baja Y que todo lo que baja solo muere Y de esos que se muere se le olvida Y la fama al que le sigue transfiere Pero a mí no me mataron, me fugué A Dios le entregue mi vida y me mudé Porque en este reino todo lo que baja sube A mí no me quitaron la vida, la vida yo la entregue A mí no me quitaron la vida, la vida yo la entregue A mí no me quitaron la vida Sigan viviéndose la vida Como el pachino que te va a lamentar Cuando escuches que Cristo vino Yo saqué las cuentas y lo que me convino Fue entregarle mi vida completa al tipo que convirtió el agua en vino No es lo mismo decir que amas a Dios que demostrarlo Y no es lo mismo decir que andas con el diablo hasta encontrarlo Yo los he visto con el guillecito y el alarde Y bajo el fuego no tienen poder pa' respirar los dardos Bájelenme un poco a la pelicu' Que cuando muera no vas a llevarte ni la casa ni el vehicu' Que no te pillen a las tres y pico' O vas a terminar en las primeras planas haciendo el ridicu' Y no me subí A Dios le entregue mi dinero y me move' Porque en el terreno todo lo que baja sube' A mí no me quitaron la vida, la vida yo la entregue' A mí no me quitaron la vida, la vida yo la entregue' A mí no me quitaron la vida No hay cielo pa' el desobediente Por más que le prendan velas calientes Y te ponga las camisas blancas con selfies al frente Lamentablemente el lamento no es suficiente Cuando sientes el calor de una caguinda o en la frente No hay ayuda rezándole a los muertos y a los budas Solo Cristo tiene una esperanza para aquel que acuda a su regazo La muerte de tus hombres le dan tus pasos Y tus pasos le dan la muerte si Cristo le da un retraso maleantito La movie está gufiá' pero bendito No has visto la de Scarfeo o el fin de la de Pablito Diferente actor, el mismo mito Todos van para el mismo hoyo Pero no todos van para el mismo cielito Corre, corre, antes que la data se les borre Que esto no es Fortnite que puedes reiniciar cuando te ensorre Aquí te caí como se caen las torres Por eso te apierto antes que mueras en Cristo pa' que te lo ahorre Y que todo lo que baja solo muere Y después que se muere se le olvida Y la fama al que le sigue transfiere Pero a mí no me mataron, me fugue A Dios le entregue mi vida, me mudé Porque en este reino todo lo que baja sube A mí no me quitaron la vida, la vida yo la entregue A mí no me quitaron la vida, la vida yo la entregue A mí no me quitaron la vida, la vida yo la entregue A mí no me quitaron la vida, la vida yo la entregue Dicen que el que juega el consejo llega viejo Música, músico, Cristian Ponce, AZ Music Tones de la química, Serrán, el oído cotizado, Teofania ¡Ah! Gracias por ver el video.